Es este tango titulado, ¿Quién hubiera dicho? Lo escuchamos en la voz de Ricardo Agüero. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré. Hasta con la noche me dijo resuelta. Ya estoy muy cansado de todo el que se fue. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Desde aquella noche me empezó a querer. ¿Cuántos sacrificios hice por olvidarla? Ven, ¿cuánto falta hubo mi vida perdido? Que no hubiera dicho que por su cariño ir a tantos rumbo. ¿Cómo los querí? He tirado la vida por los cafetines. Para mostrarle a todos los que ya no olvidé. Pero todo es grupo y al quedar a solos es llorar a la mano como una mujer. Dos años enteros la tuve a mirar y nunca había sueño quererla vencer. Quiero decirme que loco yo un día la vida daría por verlo otra vez. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Si somos tan flojos entrando a querer. ¿Cuántos sacrificios hice por olvidarla? ¿Qué? ¿Cuánto falta hubo mi vida perdido? Que no hubiera dicho que por su cariño diera tanto rumbo. Como los que vi he tirado la vida por los cafetines. Quiero decirme que por su cariño diera tanto rumbo y al quedar a solos es llorar a la mano como una mujer. Muchísimas gracias. Muy bien.